Hola a todos los usuarios y visitantes de SimulacionDeVuelo.com Hoy vamos a hablar de SPAD Next. SPAD significa Simulation Panel Advanced Drivers o controladores avanzados de panel de simulación. Next Generation porque se ha renovado, bueno, hace ya años, pero los originales eran bastante más complicados de configurar y la nueva interfaz, el nuevo diseño, pues hace que todo sea mucho más sencillo, aunque quizás no todo lo sencillo para todo el mundo. ¿De dónde viene la idea? Bueno, pues la idea viene de usuarios que compraban diversos paneles, en concreto los de SciTech y luego se encontraban que después de la enorme inversión que supone comprar uno de estos paneles, cuando luego lo ibas a utilizar en tu simulador, pues te dabas cuenta de que no funcionaba y que quitando algunos aviones muy específicos, el resto no te servían para nada, con lo cual se te ha quedado una cara de tonto enorme y bueno, pues de ahí surge la idea de unos controladores más avanzados que permitieran sacarle todo el partido a todo lo que tenemos. En mi caso, por ejemplo, pues dispongo de cuernos y las distintas palancas, tengo los pedales, tengo el panel de radio y tengo el panel de interruptores. Yo no dispongo de él, pero también son bastante populares los diversos relojes, agujas con diversa información. Bueno, pues eso es lo que ofrece SPAD, una forma de comunicarlos. SPAD funciona con, bueno, lo podemos ver aquí, funciona tanto con Fly Simulator como Prepare, cuando usamos esta versión, que como veis son 25 más IVA, funciona desde, bueno, Fly Simulator todas las versiones y Prepare desde la versión 2.5 incluyendo la 4. Luego veremos qué significa esto, vamos a tener acceso a configuraciones FSU IPC, SimConnect y Elevar, que son local variables o variables locales. También funciona con X-Plane y luego tenemos, bueno, ahora lo vemos, la versión completa, veréis que si yo sumo 25 y 25 son 50, ¿por qué 90? ¿De dónde salen esos 40 euros adicionales? Porque además de esto hay una serie de extras o añadidos que podemos comprar, como es el caso, por ejemplo, de si tengo la versión de Fly Simulator y quiero también la de X-Plane, pues entonces en ese caso me costaría 15 dólares, euros, perdón, lo mismo, pero al revés. También funciona con el simulador DCS, que sabéis que se utiliza, bueno, sobre todo para aviones militares. Estos FIP virtuales, que son simplemente estas agujas o relojes, en lugar de hacerlos físicos, podemos hacerlos virtuales con este add-on. Si queremos utilizar el Q400 de Majestic, el Bombardier, pues también tenemos que comprarlo aparte, que como veis son 10 euros, y bueno, pues si lo compramos todos juntos tendríamos la versión completa, que sale pues un poco más barata. Como veis, aparece aquí abajo también que tenemos una versión gratuita de 14 días, con lo cual, pues antes de comprar, pues podemos entretenernos un rato en probarlo, en comprobar que todo funciona según nosotros creemos y demás. ¿Con qué va a funcionar perfectamente y sin ningún tipo de problema? Pues mirad, PMDG funcionan estupendamente, todos los aviones de A2A Simulations, como hemos comentado el Q400, los aviones de Wilco también van a funcionar muy bien, los Airbus, el Airbus de Aerosoft sí va a funcionar, el gran ausente es el 320 de FlySIM Labs. El motivo es que FlySIM Labs no ha compartido todavía, porque dijeron que sí lo iban a hacer, pero en el momento de hacer este vídeo, en julio del 2019, bueno, a finales de julio estamos ya a 30, en este momento FlySIM Labs todavía no ha compartido el código interno de cómo funcionan los distintos códigos para poder asignar un botón a una acción. Entonces, como FlySIM Labs no lo ha compartido, pues el uso que le vamos a poder dar al Airbus de FlySIM Labs va a ser muy limitado y nos vamos a limitar únicamente a los comandos SIM Connect. No tenéis que saber qué es eso ahora, porque lo vamos a ver más adelante, qué es lo que ofrece SIM Connect, pero decir que el Airbus de FlySIM Labs usa muy poco SIM Connect, con lo cual los paneles son casi inservibles. Luego, pues eso, las local variables son para distintos tipos de aviones, a dosa, la mayoría de cosas vamos a poder hacerlo sin local variables, pero hay algunas que sí las vamos a necesitar, y bueno, pues alguna cosilla más por ahí suelta. Bueno, también se puede utilizar para algunos simuladores que no tienen nada que ver con la del vuelo. Bueno, pues eso, si queremos nos vamos a descargar, podemos descargar, ya sabéis que hay algunas plantillas ya hechas, aunque bueno, ya lo veréis, lo vais a ver también una vez que entremos en acción. Vale, bueno, la primera vez que cargamos SPAD Next nos va a aparecer un asistente de configuración, que siempre que queramos lo podemos volver a ejecutar, si entramos aquí en ajustes, en ajustes nos vamos aquí al Config Wizard. Ah, por cierto, el registro no es automático, lo digo porque una vez que lo instalas, lo utilizas así de guay, caro, estás en la demo de 14 días. Entonces, cuando se pasen esos 14 días, pues vas a tener, es cuando vas a tener que activarlo, y para eso tienes que irte aquí a ajustes, Registration, y aquí es donde activas la licencia. Es muy importante desactivar la licencia desinstalando SPAD Next, si no lo vas a utilizar más, si no de otro modo la licencia se puede quedar bloqueada en un equipo, y luego la siguiente reinstalación no te va a funcionar. Bien, nos iríamos aquí, como decía, al asistente de configuración, a ejecutar asistente. La inmensa mayoría de nosotros utilizamos todos los elementos del simulador en local. Si lo utilizas en remoto, seguramente ni te haga falta este vídeo, porque os soléis meter en un montón de líos, y algo tan, entre comillas, sencillo como esto, seguro que ya lo sabéis. Bueno, como decía, normalmente vamos a querer ejecutar en local, que es cuando lo hacemos todo en un solo ordenador, no tenemos cada cosa en un ordenador distinto. Iniciamos el asistente, nos detecta prepare la versión 4.5 en mi caso, le damos a siguiente. Sim Connect, yo recomiendo a todo el mundo que lo utilice, porque es el más común. Los aviones que no son extremadamente complejos, todos utilizan únicamente Sim Connect. Solo aquellos aviones de pago más caros son los que van a tener, además de Sim Connect, otra serie de cosas. Entonces conectar en este ordenador, comprobamos que funciona, pues sí, conexión correcta. Pues nada, siguiente paso. FSU IPC va a funcionar para una serie de aviones, pero como resulta que yo, todos los que tengo son de PMDG o A2A, pues de momento no lo necesito, no me hace falta y no lo tengo puesto. Además aquí, si os dais cuenta, pone que si quieres utilizar con aviones como PMDG, aerosófatos, o quieres utilizar los paneles independientes, necesitas Sim Connect y se recomienda desactivar FSU IPC. Eso es para que no entre en competición, porque digamos que FSU IPC es una especie de sustituto de Sim Connect y podrías tener algún problema. No es lo normal, pero si no necesitas en ningún avión, pues es mejor dejarlo desactivado. Yo lo voy a dejar activo porque os quiero enseñar luego un par de cosas por si lo necesitaréis. Continuamos, me ha detectado estos aviones de PMDG, así que pues lógicamente no quiero desactivar el soporte, sino que quiero dejarlo activado. No tengo X-Plane, así que nada, este sí que no lo activo y con eso pues he terminado. Aplicar ajustes y ya lo tendríamos. Bueno, si le quiero poner una descripción a la de... Bueno, nada, una descripción a los ajustes de configuración. Vale, me dice que algunos ajustes que tengo que reiniciar la aplicación, pues así que nada, reinicio la aplicación en un momento para que los ajustes hagan efecto. Bueno, fijaos lo primero, que aquí arriba me dice que Spad Next requiere mi atención y me dice que aquí no tengo ningún perfil activado, que en este avión, que es la Cessna de A2A, no tengo ningún perfil asignado, que cuál le asigno. Vale, no tengo ninguno aquí ahora mismo, entonces pues prefiero no asignarle nada que no sea el suyo. Entonces me voy aquí a perfiles y estos son los perfiles que yo tengo asignados ahora mismo. Este no sé exactamente el por qué. Ah, el que acaba de crearse. Se acaba de generar uno solo porque no le he asignado ningún perfil. Mi recomendación es que empecemos siempre, que el punto de partida siempre sea el perfil SimConnect. ¿De dónde obtengo el SimConnect? Pues creo que aparece por defecto, no sé por qué aquí ya lo he borrado. Me voy a Online Profiles, entonces aquí puedo descargar perfiles que distintos usuarios han creado y compartido. En este caso, como digo, tengo cargada la Cessna Trainer de A2A. Y no sé por qué tengo este problema con las texturas. Vale, decíamos que estamos aquí en los perfiles, Entonces, como decía, tengo la Cessna, la de A2A Simulations. Y como vemos, ya hay una serie de usuarios que han creado un perfil. Y ahora viene la gran duda. ¿Y cuál pongo? Bueno, pues mi consejo es que cuando carguéis uno de estos perfiles, que lo hagáis solamente para experimentar o para ver qué han hecho otros usuarios. Pero lo mejor va a ser siempre que no seamos nosotros los que generemos el perfil a nuestro gusto. Fijaos cómo hay perfiles que utilizan solamente el idioma SimConnect para comunicarse con la avioneta. En este caso, este usuario ha utilizado dos idiomas, SimConnect y Elevar, que son Local Variables. Y vemos cómo este otro usuario tiene SimConnect, FSUIPC y Local Variables. Tenemos los tres. Bueno, yo mi recomendación, aunque tampoco soy un super mega experto de Spadnext, pero lo que a mí mejor me ha funcionado y más sencillo, esto es uno de los grandes fallos que tiene este menú, que no tiene un buscador, no puedo teclear lo que quiero, hay que ir buscando. No sé si funcionan, no funcionan de hecho ni las teclas. Como veis aquí tenemos dos defaults. Tenemos el SimConnect Default y tenemos el FSUIPC Base. Estos dos perfiles, digamos, son los básicos y van a funcionar, ya vamos a ver que de entrada, solo con utilizar esto, ya van a funcionar un montón de los botones que queremos en los aviones, por lo menos en los más básicos. Así que este perfil es el que yo quiero utilizar. Pero este perfil, que es el que vamos a activar ahora, yo lo que recomiendo, una vez que lo he activado, ya lo tengo... A ver, ¿por qué no me aparece aquí la lista de perfiles? Ahora vamos a guardarlo. Ahora. Bueno, si os dais cuenta, cada vez que hay un cambio, aparece, se ilumina aquí abajo el disquete, que yo creo que ya a estas alturas, los que ya tenemos unos años hemos usado los disquete, pero las nuevas generaciones intenta explicarle tú por qué este icono es de guardar, pero bueno, en fin, perdón por el off topic, el fuera de tema. Ya tenemos el perfil de efecto de SimConnect, pero como he dicho antes, para mí este perfil es básico, es esencial. Para mí este perfil es el santo grial, es el punto de partida de todo lo que voy a hacer. Así que yo quiero no modificarlo y tenerlo como punto de base de partida para cualquier otro avión. Entonces lo que hago es hacer un nuevo perfil desde este, es decir, tomas este como punto de partida y a partir de ahí, antes de cambiar nada, genero una copia. Y en este caso va a ser la Cessna 172 de A2A. Y en este caso, como es un perfil mío, pues ya lo tengo. Estos perfiles que habéis visto que están online, como digo, hay usuarios que lo comparten. Muy rápidamente esto se comparte de la siguiente manera. Una vez que yo estoy contento con los cambios que he hecho, digo, eh, me curra un super perfil que quiero compartirlo. Simplemente tenéis aquí un botón que pone publish profile, publicar perfil, y ese, bueno, te lo pides y te lo va mandando. Cada vez que hacemos un cambio, se va a guardar un punto de actualización. Fijaos que este es el punto 01, este es el que me ha hecho antes que lo puedo borrar. Me ha hecho el 0.1. Bueno, fijaos como luego, más adelante, cuando hayamos hecho algunos cambios, será la versión 0.4, 0.8, 0. lo que sea. En el caso, por ejemplo, del 747, que este sí lo he publicado porque me parece un buen perfil, fijaos que va por la 1.1. Este, que no he hecho casi nada, está en la 0.48. El 747, que he hecho algunas pruebas, aunque este lo voy a borrar porque lo vamos a empezar desde cero. Bueno, en fin. A lo que vamos. Ya tenemos nuestro perfil. Ahora vamos a activar este perfil para trabajar en él y que cualquier cambio se guarde en este perfil. ¿Cómo sé en cuál estoy trabajando? Pues arriba siempre me va a decir qué perfil estoy trabajando y abajo igual. Ahora lo que yo quiero decirle es, oye, mira, quiero este perfil con todas las variaciones de la CERNA 172. Pues entonces me voy aquí a Aircraft Assignments, Asignación de aviones. Y aquí aparece una anomalía que no sé por qué. Fijaos que no aparece. Si yo me vengo en Single Engine Prop, me aparece el J3 Cap. Bueno, yo tengo mi Prepper, lo tengo personalizado, digamos, y he borrado todos los aviones que nunca utilizo. Y solamente tengo el J3 Cap para cargar por defecto y el F22 Raptor, que es el que aparece por defecto. Los demás los he borrado. Vosotros seguramente tendréis un montón más de aviones aquí. Bueno, pero como veis están todos los aviones menos este. No sé muy bien por qué. Así que, pero vamos, lo normal es que, por ejemplo, si yo me vengo aquí al 747 y le voy a Aircraft Assignments, fijaos cómo tengo estos dos, que son los que yo vuelo. Pero si yo quisiera meter otros aviones por defecto, por ejemplo, de PMDG, pues yo podría asignar estos aviones. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que yo cargue Flight Simulator con una de estas texturas, se va a cargar de forma automática el perfil. O sea que es una forma rápida de, como digo, de no tener que estar asignando perfiles de forma manual. Y yo esto, la textura de PMDG, nunca lo utilizo. Así que, vale. Bien, vale. Ya tenemos nuestro perfil de Cessna. Y ahora vamos a empezar a comprobar qué funciona y qué no funciona. Vamos a ver qué tenemos. Pues aquí los paneles. Yo tengo el panel, como he comentado antes, tengo el panel de interruptores y tengo el panel de la radio. Como veis, ahora mismo me está diciendo que la radio no tiene potencia porque el avión está... la corriente del avión, la batería, está apagada. Si yo quiero experimentar o probar cómo funciona, tengo aquí, perdón, aquí el Virtual Power, que le puedo dar corriente de forma virtual y como veis, se enciende. Y ahora mismo no lo veis, pero mi panel se ha encendido. Importante. Este panel necesita una conexión directa al puerto USB del ordenador. Si lo intentáis conectar a un hub, a un ladrón, a un multiplicador, o como queráis llamarlo, esto que tienes un puerto USB, enchufas y salen cuatro, vale, pues ya os digo que normalmente no va a funcionar. Necesita potencia directa del puerto USB. Salvo que tengáis un ladrón o un puerto autoalimentado. Es decir, que además de estar conectado al ordenador, lo tengáis conectado a un enchufe de corriente de la casa. Vale, veis, aquí por ejemplo, me ha detectado que no está configurado el cuadrante USB. Yo cuando compré este paquete, el que viene con los cuernos y con el cuadrante, la palanca de gases, perdón, la palanca de gases, que iba con puerto PS2, pero a base de conectarlo, desconectarlo, moverlo, pues la conexión se estropeó y me empezó a hacer cosas raras y acabé comprando el USB. Entonces, pues ahora lo quiero configurar. Sí, lo quiero como configuración por defecto. Entonces, no hay todavía ningún perfil ya hecho para esta palanca, así que eso significa que no hay ningún eje asignado por defecto y voy a tener que asignar todos los ejes de forma manual. Bueno, pues vamos a empezar por aquí y va a empezar por otro lado, pero ya lo tenemos. ¿Qué queremos que haga esta palanca? Pues lógicamente esta va a ser la palanca de gases. Si yo veo la palanca de gases, el acelerador, vemos como si yo muevo la palanca, a ver, un segundo, que lo veamos mejor, aquí, vemos como no significa, o sea, no vale para nada. Puedo mover todas las palancas y no sirven de nada. Entonces, ¿qué le digo? Pincho en el eje, veis que está marcado, me dice no hay ningún evento. ¿Qué evento quiero? Pues añadir un evento y quiero un eje personalizado. Vamos a ver que Spad Next se puede personalizar hasta el extremo y va mucho más allá de las pretensiones de este vídeo. Entonces, yo sé que hay usuarios súper fanáticos, profesionales que sacan partida a todo, pero yo, lo siento, soy más feliz con cosas más sencillas. Nos vamos a un eje estándar. En este caso va a ser Throttle o acelerador sin palanca de reversa, sin reversa de gases. Pues entonces, ahí lo tengo. ¿Qué es lo que hago? Pues le digo, para el motor 1, puedo tener hasta 4 motores, pero este avión solo tiene 1, así que activo solamente el motor número 1. Full Thrust, gas a tope, le doy Set y defino que 0, en este caso, va a ser gas a tope. Bajo la palanca, bajo del todo, 2.55 y lo defino como Idle Thrust o como el Ralentí, como no lo utilizo. El Full Reverse, como no tengo reversa, pues no necesito. Pincho en OK y vemos cómo ya funciona mi palanca de gases. ¿Veis que aquí arriba está en rojo y que aquí abajo tengo el disquete en rojo? Eso significa que hay cambios que no he guardado. Entonces, yo tengo la costumbre de que cada vez que hago un cambio, lo guardo y se apaga. Si queremos que todos estos cambios se guarden de manera automática, pues me puedo ir aquí a Settings, me puedo ir a Aplicación, Perfiles y entonces aquí automáticamente guardar cambios en el perfil para no tener que hacerlo de forma manual. Como esto ya lo veréis más adelante, hay muchas cosas que son de ensayo y error que es a base de probar, 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 pues yo prefiero guardar de forma manual por si me arrepiento de algo no guardarlo. Bien, esta palanca que podemos, bueno, vamos a esta que sería la mezcla, la mezcla de aire, de nuevo, es un eje estándar, estándar Axis y aquí me voy a Mixture, a la mezcla, de nuevo, motor número uno, perdón, la palanca al máximo, definir, la palanca al mínimo, definir, le pincho en OK y ahora ya tengo mi palanca de gases. Bien, y ahora tengo una duda existencial. ¿Qué hago con la palanca del ángulo de las hélices? Es que tengo aquí esta palanca y no me sirve para nada porque en este avión es de paso fijo y no puedo modificar el paso de la helicia. Vale, pues aquí cada uno, cada maestrío tiene su librillo y cada uno define lo que quiera. Si recordáis, en los perfiles online hay un montón de perfiles para la 172. ¿Por qué? Porque cada uno lo decide. Bien, pues tenemos dos opciones. Pues mira, si quiero, por ejemplo, puedo asignar los flaps y así tengo una palanca de flaps. Vale, pues aquí como veis por defecto aparece asignado la mezcla que no la voy a necesitar así que eso lo puedo editar el evento o lo puedo borrar y hacer uno nuevo. Y ahora voy a decir flaps auto detent. De nuevo, ahora tengo que configurar flaps completamente abajo. Va a ser así como está y con la palanca arriba, bueno, no la veis, pero ahora veis, ahora sí, la palanca arriba va a ser full up full down full up a ver por qué vale, voy a borrarlo, lo quería editar pero va a ser mejor hacerlo estándar seleccion flaps y ahora ahora lo tendría abajo flaps abajo y ahora flaps arriba debería aparecer es que no funciona el eje vale, otra cosa que tenemos que hacer súper importante a mí en principio esto me volvió loco vale, he hecho un pequeño cambio en el simulador he hecho una pausa una micropausa he hecho un cambio para dejar el prepare como viene por defecto vale, ahora ya sí funciona vamos a de nuevo editar full down vamos a ver si funciona no, no funciona bueno, esto lo voy a intentar arreglar ahora vamos a lo que yo decía bien, por defecto voy a mover las palancas para que veáis que veis se vuelve el simulador se vuelve completamente loco está haciendo un montón de cosas que nadie le manda ¿por qué? porque ahora mismo spot next si no habéis cambiado nada en el simulador yo lo tenía antes cambiado ahora lo que pasa es que he puesto los ajustes por defecto para que lo veáis Fly Simulator perdón prepare o Fly Simulator tienen sus propios ajustes si me voy aquí a axis assignments los ajustes de los ejes veo como el cuadrante que es la palanca de gases veo que si yo muevo la palanca Y que ahora mismo no me acuerdo cuál es el X me va a mover los alerones X creo que es la del acelerador entonces vale si yo muevo la palanca del acelerador va a competir con la con la de alerones con lo cual un desastre así que este ajuste tengo que borrarlo tengo que borrar los elevadores tengo que borrar el eje Z los pedales y el acelerador vale y ahora cuidado porque al tener tres mandos cada mando tiene sus ajustes independientes los pedales los pedales también quiero eliminarlos si no van a entrar en conflicto con los pedales de 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 Spad Next y lo mismo va a suceder con el con el cuerno con el joke que también tengo que borrar todos los ejes para que no entre en competición con mis ajustes pero no solamente eso sino que además las teclas también los botones de los distintos opciones van a entrar también en competición así que bueno en este caso voy a empezar con joke con los cuernos y voy a buscar todos los botones es muy fácil porque todos los botones aparecen aquí en el campo repeat botón pues este tengo que borrarlo y nos tenemos que asegurar de dejar prepare completamente limpio de cualquier opción o configuración de nuestros controles o nuestros mandos porque todo lo vamos a controlar con Spad Next y como digo si no nos volveremos locos vale este fuera a ver es un poco entretenido pero hacerme caso que queréis borrar todo esto antes de a ver el joke este sí que lo dejo el view pan que es el hot switch que es el botoncito este para mover la vista para cuando no uso el track hallar vale ya tenemos recordad hay que hacerlo por cada uno de los controles he terminado con el joke los cuernos ahora voy a los pedales los pedales lógicamente no tienen ningún botón hace solamente ejes así que no hay que cambiar nada pero en el cuadrante sí así que cuidado con el cuadrante vale perdón fuera fuera seguimos ya digo es un poco pesado bueno podría haber hecho una pausa pero ya me queda muy poco pero era para que veáis que no se os escape nada o luego como digo el avión nos hará un montón de cosas raras vale eliminamos 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 y eliminamos creo que ya están vale ok vale ahora vamos a hacer voy a intentar a ver si funciona ya lo de los flaps si no funciona ah puede ser porque esté apagado y no tenga batería y no tenga corriente a ver a veces este tipo de cosas fallan fallan un montón vamos a ver si es por eso no si no hago una pequeña pausa lo intento arreglar es que no sé por qué vamos a ver vamos a borrar de nuevo añadir evento estándar flaps auto detent full up es que lo lo ajusta como 255 vale bien recordáis que antes he dicho que era mejor no tener el fsu ipc activado porque puede haber conflicto pues no sé por qué intuyo que va a ser por eso voy a probarlo ya digo si no lo consigo si no lo consigo arreglar con esto hago una pausa y ahora continuo cuando lo tenga claro pues efectivamente tenía razón full down esta sería full up y full down aquí por eso decía que es importante que desactivéis lo que no utilicéis porque como acabáis de ver puede haber conflictos y os podéis volver loco con algunas opciones o algunas cosas y aunque no es normal pues cuidadito vale pues ahora sí entonces veremos como ahora veis ya tengo mi palanca de flaps con esta de nuevo recuerdo que voy a apagar que no me quede sin batería recuerdo que esto es al gusto del consumidor entonces cada uno va a decidir pues mira yo voy a poner este eje para esto este botón para lo otro esto para lo demás allá en función de nuestro criterio imaginación o lo que sea vale vamos a hacer una segunda prueba tenemos aquí toda la toda la botonera y vamos a ver vamos a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no entonces a ver encima de los fusibles aquí por ejemplo que podamos ver aquí tenemos todo el panel y ahora vamos a ir de arriba a abajo y de izquierda a derecha vamos a ver por ejemplo los magnetos vemos que sí que funcionan genial está todo apagado así que no va a arrancar vamos a ver ahora la batería o la batería no funciona bien pues qué es lo que hacemos pinchamos en master batería y cuidado porque en la Cessna tenemos un pequeño cambio si os dais cuenta este es la batería sin embargo aquí en la Cessna es el alternador mientras que aquí este es el alternador y aquí esta es la batería van en modo inverso lo digo porque ahora cuando configure la batería el botón cambiará cambiará de lado entonces vemos cómo está configurado electrical master battery entonces ¿por qué no funciona? pues porque a veces hay más de una opción entonces como esto no funciona lo vamos a editar switch on bueno lo voy a borrar todo lo hacemos desde el principio añadir evento switch on que es conectado activado y ahora tengo dos opciones aquí ejecutar solamente si pasa esto por ejemplo podríamos decir que esto solamente funcione si está apagado o si está el motor en marcha o si cualquier otra cosa no me ha hecho falta nunca utilizarlo para las cosas normales no lo va a hacer falta así que de esta parte de aquí arriba por lo menos en este tutorial nos vamos a olvidar nos vamos abajo acción a ejecutar dentro de acciones tenemos un montón podemos cambiar bueno voy a lo básico y luego ya me entretengo con las cosas más avanzadas lo normal va a ser dos cosas una o que active un atajo de teclado por ejemplo vamos a imaginar que yo quiero que esto sea el tren de aterrizaje yo sé que el tren de aterrizaje es la letra G pues entonces simplemente le digo asignar letra G ok a partir de ahí cada vez que yo lo pulse se bajaría el tren de aterrizaje porque me sea esa tecla o si yo quiero por ejemplo que esto sea cortar gas pues entonces pondría por ejemplo clear que es despejar assign F1 aunque aquí aparece D1 en realidad pulsado F1 y demás vale pero bueno normalmente no lo vamos a hacer normalmente lo que queremos es decirle exactamente que queremos añadir acción enviar un evento del simulador y ahora dentro del evento del simulador vemos que tenemos una serie de menús opciones del PMDG 737 que es el último que había configurado no evidentemente para la Cessna la de A2A no voy a necesitar la 737 lo que si voy a necesitar va a ser simconnect no aparece nada de local variables de variables locales por algo que hablaremos ahora bien como este es el alternador y la batería master voy a buscar aquí master y como vemos tenemos el piloto automático autopilot master pero este no es avionics que son toda la la electrónica no avionics master tampoco fijaos que hay algunos que pueden ser un poco confusos set es definir le voy a decir que valor normalmente va a ser 0 apagado 1 encendido mientras que toggle toggle es cambiar el estado es decir que si antes estaba apagado ahora que lo encienda si antes estaba encendido ahora que se apague bueno pues hemos dicho que este sería la batería master battery así que pincho en ok recordemos 0 apagado 1 activado como he elegido switched on encendido necesito el 1 vale pincho en ok y ahora tenemos que switch on cuando yo lo active el battery master tiene que activarse vamos a probar activo la batería y vemos como si que se enciende vale apagamos que pasa ahora al apagar que no no funciona porque todavía no lo he definido entonces ahora añadir evento switch off que sería apagado añadir acción hay una cosa que me gusta mucho y es que se queda seleccionado el último que hemos utilizado así que no hay que volver a buscarlo pincho en ok y ahora sí desactivado tiene que ser 0 apagado así que pincho ok guardo aunque no hace falta guardar para ver la vista previa pero tengo esa costumbre ahora batería conectada y desconectada vale vale ahora vamos a hacer lo mismo con el alternador recordar que están cambiados de sitio pero en otros aviones sí que aparecerán correctamente el alternador que tampoco funciona veis muevo arriba veis como se va moviendo el botón vemos que tenemos cuatro alternadores en fin sea lo que sea la cuestión es que no me funciona así que lo borro añadir switch on conectado añadir acción enviar evento del simulador y en este caso lo tengo aquí arriba ha sido muy fácil alternator el alternador ok recordamos valor 1 conectado pinchamos en ok ok añadir evento switch off añadir acción enviar simulador como veis es bastante rutinario como te lo sabes como ya está seleccionado de antes no tengo que hacer nada cero es apagado ok y bueno ya digo tengo la manía de guardar pero no haría falta ahora cuando pinche en alternador como veis al pinchar en alternador se mueven los dos pero ya los puedo mover los dos de manera independiente veis a veces hacen algo raro ¿por qué? porque si recordáis la acción que hemos elegido es toggle que es cambiar o modificar o pasar de uno a otro aquí por ejemplo es cuando sí que podríamos editar el evento por ejemplo y entonces ejecutar la acción es 1 solamente ejecuta la 1 si la condición es que este dato que sería pues aquí es donde tendríamos que modificarlo y sería más complejo aquí es donde buscaríamos una local variable donde radio master aquí tenemos la local como veis switch master battery ¿vale? entonces le digo solamente ponlo a 1 si ya está en 0 si ya está en 1 no hagan nada y aquí lo mismo sería para 0 editar el evento añadir una condición seleccionar dato local batería device solamente si esto está en 1 y con el alternador este es el alternador vale y con la bueno lo he mezclado con la batería bueno en fin da igual habéis visto habéis visto cómo sería es decir cuando vemos que algo no funciona pues hay que intentar depurándolo un poco y viendo todo lo demás bueno pues con todo lo demás vamos a ir probando a ver perdón que lo he quitado vamos a ver con Avionics vemos que sí que funciona bien si pinchamos en él en Avionics vemos como en este caso no es toggle sino que simplemente activado como 1 o activado como 0 la bomba de combustible sí que funciona D.I.E.S. vale aquí no hay antihielo creo recordar en la Cessna el pitot heat ¿por qué no? ¿por qué no funciona el botón? debería a ver vale ahora no me funciona porque lo que he hecho es la condición antes de la batería vale pero lo que no sé es porque no me funciona no me funciona aquí en la en la botonera luces de aterrizaje sí que funciona luces de taxi sí estrobo sí luces de navegación luces de beacon luces del panel no funcionan pero lo que no sé es porque fijaos que el botón este no me funciona ni físicamente no sé por qué no lo sé algo raro no sé si era por lo del FSU IPC de antes no lo sé bueno en fin en cualquier caso habéis visto ya un montón de ejemplos para configurarlo vale pues ahora lo que voy a hacer voy a hacer una pequeña pausa voy a salir y voy a cargar el 737 de PMDG que es un avión más complejo y ya con eso vamos terminando el tutorial bueno acabamos de cargar el el 737 y no sé por qué no me ha preguntado ah vale porque tenía antes el perfil vale entonces vamos a borrarlo a ver perdón aquí eliminar perfil vale porque es el que está actualmente cargado entonces vamos a cargar el SIM Connect por defecto borramos el perfil vale vamos a cerrar abrimos otra vez para que me pide me pregunte me diga hay un avión nuevo que quieres hacer vale entonces como antes me carga la parte de arriba que necesita mi atención y me pregunta que cual quiero utilizar vale recordemos que prefiero no modificar o cambiar el SIM Connect por defecto el base así que voy a cancelar no voy a hacer ningún perfil y lo que sí que voy a hacer es el el SIM Connect base si recordáis antes hicimos un nuevo perfil a partir de aquí entonces PMG 737 pincho en OK activo este perfil y a partir de ahora ya todos los cambios que haga se van a modificar en este perfil que como veis empieza en la versión 0.1 si recordáis antes hemos hecho un montón de cambios en la Cessna y ahora ya va por la versión 0.11 vamos a asignar aviones para que no me esté preguntando todo el tiempo entonces cada vez que cargue alguno de estos aviones pues quiero que cargue automáticamente este perfil sin que tenga que preguntarme que quiero hacer bien y ahora ya vamos directamente a los paneles vale ahora va a ser mucho más complicado ¿por qué? porque este es un avión mucho más complejo entonces pues vamos a empezar por algo tan sencillo como las luces de aterrizaje si yo me voy al botón por cierto el de Pitot sigue sin funcionar con este perfil bueno luego investigaré qué es lo que ha pasado luces de aterrizaje como vemos pues no hacen absolutamente nada no funcionan recordamos que he cargado el perfil de SimConnect que es el base que es el estándar que es el tradicional y vemos que no me funciona pues así que voy a tener que borrarlo porque esto no me sirve para nada voy a añadir un evento le doy a Switched On añadir una acción añadir eventos de simulación de simulación bueno antes recordemos que dije que podíamos hacer no sé si decir esto antes o después vale lo digo después me voy al evento de simulación y ahora me voy a buscar las luces de aterrizaje vale recordemos con SimConnect no me ha funcionado así que hay muchas posibilidades de que aunque busque otro vamos a probar con On Landing Light On le doy a 1 le doy OK ahora pruebo Landing Light y no me funciona vale pues nada editar el evento editar editar ahora voy a probar con otro hemos dicho Landing Light Toggle recordamos que Toggle era cambiar de posición si antes estaba activado ahora desactívalo etc no y sigue sin funcionarme lamentablemente esto es así es decir es ensayo y error no hay conforme ya vas modificando más aviones hay algunos que ya te los aprendes y ya puedes ir más directo pero hay otros que simplemente pues tienes que ir probando vale bueno esto lo voy a borrar y voy a añadir una nueva acción y como hemos dicho antes hay algunos perfiles específicos en este caso vamos a tener que utilizar la función de luces que la propia PMDG ha utilizado y tengo dos opciones para llegar a las luces uno es probar aquí Landing Landing y entonces tengo como veis vale estas son todas de SimConnect que son las que no me funcionan uy pues no me vale voy a limpiar la búsqueda digo vale pues ahora me voy aquí al panel de PMDG y aquí tengo los distintos lugares por ejemplo Aft Overhead que es el panel delantero tengo Overhead que sería el panel superior tengo los paneles de radio el pedestal en fin las distintas opciones MCP que es el panel principal el que tenemos delante el salpicadero digamos y ahora aquí me voy a Aft Overhead puedo pinchar en la flechita para ir sacando las distintas opciones en los controles del motor como vemos aquí tenemos los distintos controles los controles de grabación y avisos el séptima inercial bla 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 pero aquí no me aparece en ninguno de luces de aterrizaje así que voy a probar el lugar de Landing que no me sale nada bueno de hecho voy a buscarlo en todo el PMDG Landing no me sale nada ni siquiera el tren de aterrizaje voy a buscar por Lights y en Lights pues vamos a ir viendo que es lo que pone por aquí entonces vamos a ver EVT no me acuerdo que significaba cockpit que son las luces de cabina no DSP no me acuerdo que significaba ah mira Landing Lights Toggle esta aquí la tenemos y no lo encontramos Landing porque aparece resumido como LDG vale y acabáis de dar cuenta de cual es el problema pues tenemos un problemón primero que tenemos que saber como se le ha ocurrido al desarrollador en este caso PMDG nombrar cada función y en segundo lugar que vamos a necesitar inglés pero ya no solamente el inglés normal sino que muchas veces va a tener que ser inglés abreviado entonces puede llegar a suceder que una de dos o tengo muchísima paciencia y me pongo a probar cada uno de estos perfiles o en algunos casos que me desespero como decía antes yo puedo hacer simplemente mira yo sé que las luces de aterrizaje son Control L pues mira no me caliento la cabeza me voy aquí al teclado le pongo Asignar Asigno Control L que son luces de aterrizaje pincho OK pincho OK y ahora cuando ponga Control L no me dejes en feo a ver Control L vale Control L ahora en teoría con el botón de Landing Lights Control L a ver debería funcionar dame un segundo vale Control L Editar Acción Presionar y Soltar en la ventana activa a ver voy a voy a probar otra vez Asignar Control L la L de aquí es Control Izquierdo es decir que he pulsado la tecla Control Izquierdo vale vamos a poner en el simulador las teclas que nunca las había o hace un montón que no las utilizo vamos a ver ahora pues no no sé por qué no funciona bueno luego probaremos con luego probaremos con otra bueno en cualquier caso yo ya había encontrado lo que quería en los eventos del simulador que eran Landing Slide Toggle recordemos siempre que uno va a ser activo y cero va a ser apagado o cuando off añadir evento tal ok cero ok y ahora sí que me debería funcionar pues no vaya me está dejando el feo vale vamos a ver qué es lo que puede estar pasando vamos a ver si no es este evento borramos borramos añadir evento on añadir evento del simulador landing lights on ah vale porque elegí de la de sim connect vale voy a borrar sim connect vale y ahora otra vez de nuevo lights bien esto que me acaba de pasar que veáis que es súper normal y que a vosotros va a pasar también un montón de veces y de hecho no quiero hacerlo perfecto porque quiero que veáis pues eso qué es lo que pasa y cuando no te funciona pues qué tienes que ir haciendo ahora sí landing lights toggle ok aquí fijaos que ahora ha cambiado el menú porque ahora estamos leyendo todas las opciones que ha definido pmdg que pueden suceder para ese evento y en este caso lo que yo quiero es set on pincho en ok ok y ahora de nuevo añadir evento apagado me voy a añadir acción evento de simulación aparece seleccionado el de antes ok off porque ahora le he dado apagado ok ok ya digo lo doy siempre a guardar es manía mía pero no hace falta y ahora ya sí las luces sí que se encienden y se apaga y ahora lo mismo y por qué no me ha funcionado con control L bueno no lo sé en fin en cualquier caso lo hemos encontrado si vamos a las luces de taxi por ejemplo si le doy al botón de luces de taxi pues veo un segundo que lo veáis veo vemos que no me funciona vale pues tendría que hacer exactamente lo mismo me voy al botón de taxi estas dos las borro porque ya no las necesito switch on encendidas añadir acción añadir evento y ahora tendría que buscar taxi y entonces OH significa overhead overhead taxi light pincho en ok defino como uno ok ok y añadir apagar que apagar sería lo mismo añadir acción evento del simulador taxi 0 que sería OFF ok con lo cual las luces ya las tendríamos vale más cosas que podemos que podemos hacer o que sería interesante a ver porque el 737 hace tiempo que no lo vuelo últimamente he estado volando vale por ejemplo si yo quiero aquí el botón del transpondedor en lugar de este panel pues yo podría utilizar ya digo imaginación al poder en el 747 yo lo tengo con los magnetos porque ya que no lo voy a utilizar para otra cosa pues por lo menos a ver como lo puedo poner que lo veáis aquí aquí entonces entonces como puedo configurar esto vale pues ahora pincho en pincho aquí lo que le digo añadir evento y ahora en lugar de poner posiciones fijas le voy a poner girar en sentido horario cuando gire en sentido horario añado una acción que va a ser el siguiente evento del simulador y entonces este es el botón del TICAS y entonces tenemos pues hay que probar porque ya digo yo no me acuerdo cual era el TICAS el transpondedor el modo el modo de TICAS le doy a ok y ahora lo que lo voy a hacer es como voy a en sentido horario eso es como si pulsar el botón derecho entonces como entonces single click right mouse button pincho en ok pincho en ok y ahora me la estoy jugando vamos a probar si funciona o no funciona pues si vemos como ves pero a la izquierda todavía no he configurado en sentido antihorario entonces añadir evento sentido antihorario añadir acción evento del simulador y lo tenemos seleccionado de antes en el modo TICAS y ahora lo que queremos es que cuando simule el botón izquierdo del ratón pincho en ok pincho en en el guardar y ahora ya acabo de configurar el botón del del transpondedor del del TICAS lo acabo de definir con este botón este modo es un poco cutre bueno a ver es funcional pero es cutre lo ideal sería decirle vale cuando esto esté en la R entonces tiene que ser el alt rptg off y se podría llegar a hacer pero para eso como digo tendría que navegar entre todas las opciones entre todos los eventos del simulador intentar encontrarlo en las opciones del pmdg directamente a ver vamos a ver si eso existe alt vamos a buscar directamente rptg veis no aparece bueno en fin pues eso es que puede ser un montón nos puede llevar un montón de tiempo y a veces pues también hace falta un poco de imaginación para ver y decir vale como puedo yo hacer que ese botón o ese panel o esa palanca se comporte como yo quiero de la manera más sencilla posible vale pues básicamente ya lo tenemos todo es decir el resto ya sabéis que sería exactamente igual de nuevo tengo que configurar la palanca usb como no hay nada por defecto añadiría el eje por estándar en este caso sería el de de nuevo throttle without reverser porque no tenemos marcha atrás en este en reversa en este caso recordad que tenemos dos motores así que hay que poner dos palancas a tope va a ser full thrust abajo va a ser idle y os recuerdo que si no pinchamos los dos los dos vale no le he dado ok si no pinchamos las dos palancas a ver veis como hemos movido solamente una perdón hemos movido solamente una entonces si quiero las dos palancas he edito el botón y me aseguro de marcar los dos motores y ahora ya si se mueven las dos palancas este eje no tendrá nada así que de nuevo si yo quiero los flaps como en este caso bueno ya sabéis que cada uno se lo inventa como quiere yo como lo tengo configurado a mi como me gusta este evento que sean los flaps auto detent de nuevo ahora lo tengo full down que sería aquí y full up que sería aquí entonces como veis ya estoy bajando la palanca de flaps a como quiero y el eje central pues yo lo utilizo para los aerofrenos entonces añado de nuevo standard spoilers ahora fijaos que tengo una opción más que es los spoilers armados entonces ahora mismo lo tengo no spoiler esto sería full spoiler y más o menos por aquí por esta parte por un cuarto aproximadamente lo vamos a poner como spoilers arm y entonces ahora fijaos como están armados entero y quitado y ya está pues sinceramente no hay mucho más que os pueda os pueda explicar hay un montón de opciones más calibrar como veis calibrar los distintos ejes antes hemos visto lo de los eventos añadir eventos botón presionado añadir acción como veis podemos cambiar pues todas las variables locales hay infinidad de ellas las tenéis también ordenadas por aquí pues de todo o sea hay un montón incluso para extras como puede ser el RAS que es el indicador de pistas o el GSX que es el gestor este de carga descarga de pasajeros en tierra bueno pues en fin que tiene un montón de cosas pero con lo básico ya lo habéis visto ah otra cosa importante que se me olvida que me gusta mucho hacer aquí el Joke vale que no lo tengo configurado tampoco fijaos que como no está configurado me dice vale si no tienes ninguna opción quieres utilizar el perfil por defecto de Sync Connect si utiliza este y fijaos que por defecto para subir y bajar alerones lo tenemos aquí a ver voy a encender un momentito voy a encender el vale voy a encender la APU para tener presión de hidróblico si enseñaros una cosa vale y es que por defecto para subir y bajar de alerón tengo que estar dándole fijaos que se enciende cada vez que pulso se enciende aquí un cuadrito amarillo entonces si yo quiero subir alerones tengo que estar dándole una otra 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 y cada uno hace un pequeño toque para mí eso es un tostón entonces lo que hago es edito ese evento y entonces lo que le digo es que repítelo cada 25 milisegundos hasta que lo suelte entonces lo que hace es estar repitiendo esa acción una 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 y otra vez y el efecto que lo voy a enseñar ahora mismo es un efecto continuo entonces lo que hacemos es pues eso tenerlo pulsado constantemente hay otras opciones como puede ser simplemente soltar y pulsar y soltar de inmediato cambiar entre activado y desactivado una presión corta una presión larga y después soltar y entonces esta por ejemplo que sería estar bloqueado hasta que vuelva a hacer una breve pulsación y se suelte en fin que como veis hay un montón de un montón de de acciones distintas había una que era en lugar de cuando se pulsaba cuando se soltaba que era a ver como era activar al soltar bueno en fin que podéis ir experimentando vale entonces si queremos ver como decía yo ahora cada vez a ver si lo vemos cada vez que pulso una vez muevo muy poquito entonces si quiero modificar el recorte el trim la compensación pues así es un rollo especialmente en algunos aviones como este como el 737 entonces como decía la forma de modificarlo es repite 25 cada 25 milisegundos repítelo hasta que suelte el botón y ahora ahora veréis como veis al tenerlo pulsado ya se mueve de manera mucho más eficiente y vale con esto si que ya me parece que es suficiente bueno no hemos visto los pedales pero sería exactamente igual los pedales se modifican por defecto con lo cual una vez que tengamos los pedales pues habría que hacer exactamente igual asignar los ejes entonces el eje de rotación pues habría que decirle que este sería el rudder un eje estándar rudder totalmente a la derecha totalmente a la derecha totalmente a la izquierda un segundo que se me ha movido el soporte que tengo vale totalmente a la izquierda centrado vale y en ocasiones no sé por qué necesito invertir el eje aunque está bien bien colocado necesito invertirlo probarlo si es vuestro caso este sería el pedal de freno con lo cual este sería el freno derecho añadir evento eje estándar y entonces aquí tenéis left toe brake el freno del pie derecho en este caso máxima frenada y sin frenar y lo mismo para el eje izquierdo añadir evento eje estándar left toe brake el freno del pie izquierdo máxima frenada sin frenar y ok y vale pues ahora ya sí más o menos ya habéis visto todas las opciones por defecto como acabáis de comprobar las opciones de configuración son prácticamente infinitas hay muchísimo ensayo y error no hay no hay grandes trucos y bueno pues lo único evidentemente que es lo que sí querréis conservar son todos vuestros perfiles porque claro después del trabajazo que lleva hacer un perfil ponte a hacerlo otra vez desde el principio si pinchamos aquí open profile folders entonces aquí os van a aparecer todos los perfiles que tenéis los que estáis utilizando son los xml los bugs son copias de seguridad con lo cual todo eso pues lo podéis copiar lo hacéis una copia de seguridad en alguna carpeta segura para vosotros y así bueno pues ya está podéis estar tranquilos de que la siguiente vez no tenéis que volver a empezar desde cero pues nada como decía espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau